Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver el uso de frameworks. Mi nombre es Nadia Prida y me dedico al desarrollo de aplicaciones móviles y web. El uso de frameworks. Un framework es entendido como un espacio de trabajo que puede usarse en una estructura base para los diferentes tipos de proyectos. Hay distintos tipos de frameworks, pero vamos a centrarnos en los frameworks de maquetación. Un framework nos ayuda muchísimo a la hora de formar un esqueleto base para cualquier tipo de proyecto. No es obligatorio su uso, pero sí que hay que tener en cuenta que ayuda mucho. Y ayuda porque ahorra tiempo, dispone de una gran variedad de herramientas y facilita gran parte del trabajo. Uno de los frameworks más conocidos es el de Bootstrap. Bootstrap nos ayuda principalmente con su sistema de layout. Dispone de un sistema de layout que en su suma hace que puedas llegar a tener un total de 12 columnas en una misma línea. Con ese sistema de columnas también puedes preparar toda la maquetación responsive de tu página web. Simplemente con el uso de esas clases puedes llegar a conocer muchos diferentes tipos de layout. Maquetación a tres columnas, a dos columnas, las que vayas necesitando. Bootstrap también nos ayuda con los campos de formulario, ya que deja estos campos de formulario con unas clases que ponen unos estilos bastante interesantes, haciendo los menús toscos. Luego también nos ofrece una gran variedad de menús o de naps. Incluso también nos ofrece la funcionalidad de los famosos menús desplegables, haciendo que sea más fácil a la hora de crear menús. Hasta aquí el vídeo sobre maquetas web. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre las maquetas web, haz clic en el botón y accede ahora al curso en la plataforma Open Webinars.